Para mí que Gerardo está re loco, pero re loco no puede, todo el día está con la viola y con el bajo y con la viola, con el bajo y se lo arregle y se lo toca, loco, para la mano. Bueno, ¿qué tal? La historia del día es mi guitarra clásica de la marca Fernández. Del año 84 la compré nueva y siempre me encantó su sonido. Con el paso de los años fui haciéndole un service, varios service, pero bueno, hubo uno que fue un cambio de traste y le hice una ligera curvatura similar a la de una guitarra eléctrica, un poquito menos que la de una Godín, digamos. Después, últimamente, le sumé algo acá, mirá, estas son ideas para tunear que están piolas y son cosas fáciles de hacer. La cejuela esta, tan delgada como la ves acá, es un problema. ¿Por qué? Porque se traba, las tres primeras no, pero las cuerdas entorchadas se clavan ahí, como es tan reducida como que los granitos, el resorte, digamos, del entorchado tiende a clavarse. Se clava más que si fuera una cejuela ancha que midiera el doble tal como la mayoría. Este es un sistema antiguo que ya por suerte cayó en desuso. Entonces yo lo compensé con un palito que está suelto acá y a diferencia de las Stratocaster que tenemos, el baja cuerda, este es un sube cuerda. Es para que la cuerda resbale con más facilidad acá. O sea, sumo un punto de fricción acá, pero suavizo este que es el más crucial. Entonces, esto me produce una ligera ventaja en cuanto a que hay una relación más directa entre el movimiento que yo hago con la mano y el movimiento real en la afinación. Ya la cuerda no se clava más acá. Entonces, este es una modificación, un tuneo, digamos, interesante para las guitarras o que tengan mucho ángulo, la pala tenga mucho ángulo para abajo tal como acá, o la cejuela sea muy angosta. Después, bueno, le hice unos puntitos con esmalte, bueno, nada de otro mundo. Discreto, discretos ahí siempre entre la quinta y la sexta cuerda, que es casi como un sello de fábrica. Suelo hacerlo con casi todas las violas criollas que vienen acá. También, una de las primeras reformas que le hice, como por el uso se me iba pelando acá la madera, le puse un golpeador, le hice, a ver, voy a quitar esto para que se vea un poquito mejor, porque yo estoy tocando con el colgante típico del folclore. Entonces, quería hacerle algo vistoso, lindo y bueno, quedé conforme con el resultado. Después, la siguiente reforma y la última que le hice fue la modificación del puente. La guitarra esta vino con un defecto de fabricación, que el puente está colocado algo así como si te dijera entre 5 y 7 milímetros más adelante que lo que tendría que hacer. Entonces, ¿qué hice? Rebajé, que fue un laburo medio de chinos, cepillé toda la madera que estaba ahí y fabriqué un bloque de madera de forma triangular que me permitió desplazar el punto de apoyo para atrás y así evité tener que despegar el puente y pegarlo más atrás. Lo hubiera hecho sin cargo de conciencia, pero resulta que esto es muy delgado, recontra delgado. Y entonces tuve miedo de que se me raje, no ya la tapa, sino el propio puente. Esto lo acabo de hacer hace un ratito y quedé muy conforme con el resultado. Calcular lo que te estoy contando. Una guitarra que tengo desde hace casi 40 años. Desde el 84. Y recién ahora le encontré la vuelta. Bueno, yo antes no sabía lo que sé ahora. Y también quedé muy conforme con... que esto lo hice, es la primera vez que lo hago. Me costaba trabajo levantar brillo con los lustramuebles comunes y probé con silicona líquida de esa aceitosa que se usa para acuerinas, etc. Le pasé eso y quedé sorprendido con el brillo que levantó. A ver si se ve. Ahí está. Bueno, vamos a ahora a sumar un microfonito, mi Jure Prologue, que lo paso por la pedalera y le doy un cachito de reverb. A ver si se ve. No, vamos a ahora a sumar un microfonito, mi Jure Prologue, que lo paso por la pedalera y le doy un cachito de reverb. No, todos los gustos. A ver si se ve. Ahí está. No, todos los gustadores de reverb. ahora el instrumento sobre unos backing tracks que encontré 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 el instrumento sobre unos backing tracks con otro estilo balada 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 la verdad que yo me considero un luchador y cuando una guitarra tiene un problema prefiero bancarla, yo tengo que saber cómo resolverlo es mucho más fácil tirarla, venderla y pasar a otra cosa pero bueno, mi naturaleza curiosa y batalladora también me lleva a buscar soluciones para instrumentos que tienen algún valor emocional así que bueno, espero que haya sido de tu agrado si es así, un like, un comentario, una suscripción hasta la próxima